La humanidad está viviendo días tremendos, un frío materialismo quiere burlarse de la ternura, una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones, mezclinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Porque digo lo que siento, prefiero que me crean imprudente y fanática antes que ser hipócrita o mentira. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas. Inteligencia emocional, inteligencia intuitiva, inteligencia del corazón, la que muy pocas veces falla, yo te diría casi ninguna. Por eso tenía esa forma de contacto, por eso también sufrió tanto y por eso también vio tanto, nada más ni nada menos que su vida. Y no es que Eva haya sido perfecta, no es que haya sido una santa, al contrario, lo que la convierte en algo más grande, en algo más inolvidable e inmortal es que fue una humilde mujer de pueblo que tuvo la inmensa suerte de encontrarse con un hombre y con un pueblo. Yo he aprendido de Perón que solamente los humildes salvarán a los humildes. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Y vos estabas allí, Evita, al lado del general, dándole la fuerza, la lealtad para seguir avanzando en la transformación que la patria llevaba en aquel momento. Que no vuelvan los viejos fantasmas del pasado. Por eso tengamos memoria, la memoria de Evita. Eva Perón es un auténtico ícono cultural e histórico de todos los argentinos, que significó no solamente el ingreso de las mujeres a la política argentina, no solamente la revolución social más importante de nuestro país, sino que asumió sin cortapisas, sin dobleces, la representación del pueblo y de la patria, tal vez con más pasión y amor que nadie. Vamos a predicar, pero con la práctica de general. Seremos leales hasta el fin. Cueste lo que cueste, y caigan sin caja.